De nuevo perdí la ruta, navego por los desiertos Camino por mares muertos, la noche entera se enluta El sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados Yo soy un nervio de atados, un llanto largo y profundo No sé por qué me confundo con tus amores cansados De noche muestra la luna Su rostro alumbrado y triste, el cielo al fin se desviste La muerte mece su cuna Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato Se quite traje y zapatos y olvide de mi existencia Que yo frente a su sentencia declaro mi desacato La muerte mece su cuna La muerte mece su cuna